Oh, 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 Woah, oh, 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 iremaria, intentional Oh, ma, 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 ma Un juego sin el estilo, sabes cuando vengo trampino, con el ritmo que ya te gano Solamente vengo a decir que la batalla con el ritmo le gano a mi hermano ¿Qué te puedo decir?, solamente diciendo con ritmo te gano En la remera dice, vas y lo sabandija, hoy se van a ir temprano Lo captaste, entendiste, solamente hiciste, vos te quedaste Trim que te va a no captar, solamente te voy a enseñar cuando haces freestyle ¿Qué va a decirte? Solamente el estilo que no pasa nada Somos amigos, pero me dijeron que la final de la madriguera estuvo robada No, solamente yo no lloro, somos amigos Solamente vengo rapiendo ya que me digan que soy el mejor Lo escucho adelante de todos los que sigo ¿Qué me pueden decir? Solamente con ritmo ya vengo y descarto Los partos me tienen, tiré freestyle rap, yo termino asesino tirando Todo esto en tres cuartos, todo esto en tres cuartos Yo te digo mi amigo que siempre vengo tono del invisible No me importa, te digo que pongo el talento y acá se hace tangible No me importa, estilo asexible, es el estilo siempre indirigible Viene en busca de revancha, pero en mi cancha se torna imposible Es así, mi rima la sabía, el hulo contenía y mucha poesía No me importa, vos acá sos el signo y yo soy el ritmo del himno a la alegría Así nomás como te la clavas, no me importa, te lo tiro la rima en la caja Vos pensás que te vas para atrás, una remera de chalet ni siquiera la fumas Así nomás que la rima en la caja, me pedís un tres cuartos, entonces rebajás Es el estilo que tengo, mantengo y por eso te digo patada y te vas Así chablullo, siempre destruyo, es el estilo que siempre contribuyo Vos estás llorando por la madriguera y yo gano con orgullo Y siempre destruyo, siempre destruyo ¡Aplausos loco para estas dos bestias! ¡Aplausos loco para estas dos bestias! ¡Aplausos loco para estas dos bestias! Me parece, yo te bajo la cornisa, porque hoy es una masacre mental Porque a tu mente la dejo hecha triza, en la ceniza, la compi que representaba Y daba que vos me causabas risa, esa rima vos te paralizan, me parece que este plano se quedó lisa Y vos sabés que yo, yo lo tengo Así estilo voy, fluyó y lo mantengo No importa que lo digo, vos estás en la carrera Pero te meto una patada y te dejo rengo Rengo, cobarde, así la rima, sos un fraude Me mira de lejos y el bobo me aplaude Muy bien, Lulo, rima que lo calculo Me parece que vengo a tu cuello estrangulo Entonces con el ritmo te gano igual Dice que de patada me va a dejar rengo Maradona le dice lo mismo, el mundial lo gano igual No sé si lo entendiste, mi amigo, se viene la revancha Pero esta vez yo sí voy a copar tu cancha Vos te equivocaste, me parece que yo soy certero Porque en esta batalla yo sí voy a salir primero Te equivocaste, compañero, yo vine a tu cancha Pero acordate que tu cancha a Colón le ganó 4 a 0 No sé si lo entendiste, a Colón Solamente voy haciendo improvisación Solamente vengo improvisando Me vas a tirar en la cornisa Pero los underground siempre piste, estamos caminando Solamente voy diciéndome, amigo, es el inicio Vos me tirás la cornisa, yo te tiro del precipicio Solamente vengo, yo improviso Yo tengo alas, pero vos te caes del décimo piso Chale, bien, bien, chale Dos, tres, dos, uno ¡Réplica! No, la vi a recagar así Bueno por lo menos se entero Chale, la de lémosla, la de lémosla Yo, 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 yo No, tengo que ir a traer la plata que me debía hermano Vale, tiralo el puto Y es tante que te lo apague tanto que te lo jeste Le una de una es es decir la corriente da nino demostrarle darle cuando vengo para contarle que voy a darle solamente haciendo improvisación recién escuchamos el sonido de la campana porque ya le encaje la izquierda de Monzón Para contarle solamente ya te gana Mayweather esta vez ya te va a ganar Maydana Vengo yo improviso, hice del piso Pero tiene el pelo rubio, Lisa Simpson Solamente no sé si la captaste, flasheaste De demostrar que es mi habilidad Porque el hulito se dejó crecer Y tengo mi para disimular su homosexualidad Cuando vengo yo lo hago letal Me contaron que en la esquina te volviste transexual Porque vengo diciendo ya improvisa Se pinta, se pila la seco, se pone camisa Nada que dé, vengo, yo estoy flasheando Solamente compa yo vengo, va derribando Tienes tiempo cuando vengo, con destino rengo Pero con todo te corto, fíjate mi amigo, te vengo ganando Pero no es la diferencia, cuando lo vengo yo hago igual Que me quieren hacer, yo flucho en la instrumental Porque voy diciendo amigo, vengo, soy hermano Pero yo soy signo, ritmo y en el ritmo vos te ganas Vos te ganas, tú lo que no la acotás Me parece, entras duro y vos la derrapás Me parece que venís y vos no te la acotás No soy ni malweather, con los lulos no aguantás Esta vida pelea con mi izquierda Porque te meto un gancho y te dejo hecho mierda No me importa, mi rima recoguerda Tráganme una correa y sacamos a pasear La perra se encierra, así no sé Viene para el parque, te digo que te tiro Es mejor que te mate Me parece que los tuyos son una estafa Si no, tus vocabular se bajan Es así, no se encaja una estafa Vos para ganar me pones un par de gafas Me parece que yo lo juro Tranquilo, un par de gafas Yo, un par de estilos Diferentes, estilos aumente Vos no entendés, no te metés entre mi gente Este es un soquete, mejor que siempre vete Vos sos un surete Que yo lo mando para retete Vete de aquí Un abrazo para la Lula ¡Gracias!